Hola, soy Raúl Rubio, soy miembro del comité de dirección de Sun Capital. Tengo más de 25 años de experiencia en el sector, en el mundo del BPO, tecnología y transformación. Y bueno, pues me incorporé recientemente a Sun Capital con varios objetivos. El primero de ellos, hacerles crecer a la hora de innovar y asegurar nuestro negocio y sobre todo darle calidad de servicio a nuestros clientes. ¿Qué es Sun Capital? Sun Capital es un BPO. Nos gusta decir que somos un BPO diferente porque unamos tecnología con talento. No somos la típica empresa de servicios que internaliza a aquellos que nuestros clientes quieren externalizar. Sin aportar valor, aportamos talento y aportamos tecnología. Nosotros, ha llegado un momento en el que teníamos que pensar en evolucionar. Evolucionar de una forma sostenida, de una forma en la que sobre todo diéramos a nuestros clientes la seguridad de que aquellos servicios y procesos que externalizan con nosotros pues están bien gestionados desde el punto de vista, insisto, de la seguridad de la información. No solamente basta con hacerlo bien, sino que tiene que ser un entorno seguro, confiable. Otro de los aspectos también importantes es el hecho de darle seguridad también a nuestros trabajadores. Hay algunas empresas que se olvidan de que el trabajador es un factor clave dentro de la seguridad de la información y de los activos que se gestionan. Entonces, hemos intentado evolucionar la forma tradicional de gestión de un activo bien sea información o bien sean datos estructurados o no estructurados dotándoles de un marco de seguridad para que nuestros clientes no solamente desde el punto de vista de compliance o normativo sino desde el punto de vista de gestión de la información se sientan cómodos y seguros. En Zoom Capital partíamos de una infraestructura 100% en un pre-mice. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Hemos crecido en los últimos años, hemos duplicado plantilla, hemos duplicado clientes hemos duplicado, por tanto, activos o información que gestionamos de nuestros clientes. Entonces, llega un momento de transformarnos. Esa transformación, sobre todo, se ha basado en la generación de infraestructura que nos resolviera varios problemas a la hora de gestionar los activos de nuestros clientes. Confiabilidad, seguridad, eficiencia de rendimiento, excelencia operacional y optimización de costes. Realmente, esos eran los objetivos de este proyecto. El proyecto inicial de esta transformación comenzó con una evaluación inicial por parte de Plain Concepts de qué teníamos, qué necesitábamos y la definición de un camino a seguir, un roadmap para dotar a nuestra organización de una mayor seguridad y eficiencia. Empezamos con esta evaluación inicial y determinamos adoptar dos líneas de actuación. Una configuración inicial de seguridad y gobernanza de nuestro tenant de Office 365 y, lo segundo, el despliegue de una landing zone para desplegar carga en Azure, que es volcar toda la información que teníamos en Premis en Azure. Para mí, el principal resultado que es un capital obtenido de este proyecto con Plain Concepts es poder dormir bien, que es algo que a veces los directores de seguridad, directores de tecnología, los directores generales de una organización, a veces no son conscientes del riesgo que supone el hecho de no tener una infraestructura tan securizada, tan escalable y, sobre todo, con tanto nivel de seguridad y de contingencia, como es el despliegue a una landing zone en Azure. Insisto, para mí, la confianza de poder dormir tranquilo, sabiendo que tengo un entorno bien gestionado, que es capaz de gestionar grandes volúmenes de información y que es escalable y parametrizable prácticamente online. Lo segundo, pues, nuestros clientes. Creo que les hemos dotado de mayor seguridad a la hora de gestionar su información y sus datos. Antes también hablaba de departamentos de compliance, como el cumplimiento normativo. Esto nos ha ayudado a poder cumplir con las exigencias de nuestros clientes. Hay exigentes particulares, cada cliente tiene su propio departamento de compliance y te exigen determinadas cosas de seguridad, y hay otras exigencias generales, como puede ser el cumplimiento de las ISOs, por ejemplo, la 27001, que es una de las que más nos afectan. Vuelvo a incidir en la gestión de los costes. Nos ha permitido tener una gestión de costes veraz y, sobre todo, adaptada a nuestro volumen de negocio gestionado. Y luego, para finalizar, no podemos olvidarnos de las personas. Nuestro equipo de IT ha obtenido una formación muy importante gracias al equipo de Plain, y esto lo que hace es motivarles para seguir innovando, seguir creciendo, seguir gestionando nuestros servicios, sabiendo que tienen un partner a su lado que les va a apoyar en todo momento en caso de dudas o en caso de trabajar incluso juntos. Gracias. 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 Gracias.